Hola chicas, si quieren aprender a hacer estas deliciosas trufas con motivo de San Valentín, no se pierdan el video. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 cucharadas de azúcar, 100 gramos de chocolate negro, menos que sea de nuez, 90 gramos de Philadelphia, 16 Oreos, chispitas de colores, papel encerado y una cajita de tu preferencia para guardar las trufas, yo tenía esta así que la voy a reutilizar. Voy a mitar la mitad de mis galletas Oreo, o sea más o menos 8, y les voy a pegar súper fuerte, súper fuerte hasta que se hagan polvito, polvito, súper súper bien, le vamos a pegar bastante, remover, machacar, todo lo que se pueda hacer bien fuerte con tus manitas. Y luego ya que tengamos esto, agregué el queso Philadelphia y las 3 cucharadas de azúcar y vamos a revolver todo muy, 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 muy bien hasta que esté todo bien, bien mezcladito. Y lo vamos a meter al refri alrededor de 20-25 minutos, bueno, al congelador, no al refri, al congelador, es súper importante. Y aquí vamos, yo hice mi chocolate de baño María porque no tengo microondas en casa y más o menos lo van haciendo de 15 segundos en 15 segundos. Ya que pasaron tus 20 a 25 minutos que tuviste tu masa en el congelador, vas a empezar a hacer bolitas o si tienes algo para hacer galletas de corazón. Y es opcional esto, pero ya es meramente para la vista más que todo. Y pues así vas a ir haciendo con toda, 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 toda tu mezcla hasta que ya no te quede nada. Yo aquí como tenía varios diferentes diseños, traté de igualarlos para que a la hora de regalarlos queden súper bien en la cajita. Y ya que están todos súper bien, los vamos a meter de nuevo al congelador de 20 a 25 minutos, te esperas 20 a 25 minutos. Ya que salieron, tu chocolate debe estar más que listo y lo vamos a poner en el chocolate. Yo aquí con ayuda de una cuchara y un tenedor, fue como fui poniendo el chocolate poco a poco porque si lo haces con tus manitas se van a ensuciar bastante así que quede mejor la trufa si no quedan huellitas y cosas así. Entonces, esa es la mejor manera para hacerlo. Ya que le pusiste tus chispitas de chocolate, pues ¿qué creen? Va de nuez al congelador de 20 a 25 minutos. Ya que pasó ese tiempo, los vamos a sacar y van a quedar así súper durito el chocolate y la trufa va a quedar deliciosa, se los prometo. Está delicioso y súper, súper, súper fácil de hacer. Pocos ingredientes, ¿qué más quieren? Es lo más delicioso. Y pues espero que les haya gustado bastante y si es así, síganme en todas mis redes sociales y les mando un fuerte beso y hasta mañana. Bye, bye. Chau. Chau.